Música Bueno mis panas, vamos a hacer un video breve de como pasar los mods a nuestra carpeta de Minecraft exactamente a la carpeta de mods mejor dicho, a la carpeta de mods de nuestro juego de Minecraft primeramente, nuestro launcher tiene que estar así aquí el nombre que ustedes quieran, obviamente ese va a ser su nickname en caso de que haya una wireless, el nombre que está acá es el que van a pasar a la wireless pero venga, importante, por lo menos este caso es un servidor de Mojist el cual permite colocar plugin y mods bien, que pasa lo que quiero decir aquí en el launcher es que deben colocar acá Forge 1.16.5 si abren esto tienen todas las versiones y el número de la vecina tienen que colocar es versión Forge aquí, Forge 1.16.5 si no colocan eso, no les va a entrar el juego recuerden, estamos partiendo de un servidor Mojist que es para plugin y mods estamos agregando los mods que ya eso es otro proceso, es otra cosa aquí quiero explicar solamente como agregar los mods a nuestra carpeta así que recuerden esto, importante Forge 1.16.5 que es la versión de nuestro servidor aquí les va a aparecer como actualizar pero ya como lo tenemos actualizado va a ser entrar en juego eso lo vamos a dejar para ahora, en un momento lo que vamos a hacer es buscar la carpeta de Minecraft venga, ponen aquí %appdata % así como está ahí, le dan enter y les aparecerá esto la primera carpeta, bueno lo más grande, la primera carpeta dice .minecraft, abren esa carpeta y debe decir mods nosotros, los que estamos aquí en el Discord tenemos ya esto preparado se van a ir a la casilla que dice mods, bitserver, anuncios mods y van a descargar cada uno, le dan click aquí en esta parte, recuerden que hacemos string en trobo y mira, le dan conservar, a mí me parece esto, conservar y van a tener cada uno descargado así eso lo van a hacer con cada uno tacata, 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 tacata ya luego iremos agregando más mods según sea necesario venga, una vez descargados van a estar en su carpeta de descargas supongo yo, a ver, descargas van a estar acá vale, carpeta de descargas así que, mira que cara de foto y bueno, van a estar ahí ya yo ahora tengo una carpeta guardada acá, carpeta de mod vale, entonces los mods que ustedes bajen que van a estar en su carpeta de descarga van a ser esto lo apartan un lado aquí y buscamos aquí lo que les dije ahorita ¿se acuerdan que les enseñé esto? porcentaje app data porcentaje bueno, vamos de vuelta ahí punto minecraft carpeta de mods está vacía bueno, los mods que descargaron van a ser estos los toman y los arrastran todos ahí a la carpeta de mods venga cerramos esto cerramos esto actualizamos aquí por joder nada más y volvemos al launcher lo que les decía si esto no está así TL4G1165 no va a funcionar así que le damos actualizar siendo no actualizado quizás se le ponga la pantalla en roja y tiembla la mesa y todo el coso le dan a entrar, ¿verdad? carga ahí está esto es lo que les decía yo ¿vale? que la primera vez que lo vi me asusté esperemos que esto carga mandamos un whatsapp che, dale que se va a pasar el rato venga, ahí vamos mucho, mucho más tarde bueno vamos a cortar esto y lo ponemos cuando inicie no, mentira yo no voy a hacer eso ahí arrancó multijugador, manito ¿vale? aquí no toquen nada esto no lo toquen no le den bola a eso ¿vale? denle multijugador van a buscar aquí el servidor ¿vale? va a aparecer esta X dice servidor FML con mods incompatible la lista de mods del servidor no es compatible ¿vale? no le den bola a eso igual entra le van a dar acá conectando con el servidor esto está vivo, ¿eh? esto está viendo que sí está funcionando cargando terreno ahí entré ¿vas? venga voy a poner aquí mi barra login papá el número de la vecina ahí está vengase vamos a ser grande y aquí estamos, ¿eh? hay que me valí verga, wey joder ese compa ya está muerto no me ha puesto creative mode game mode vean chicos que soy nuevo en esto, ¿vale? soy nuevo, soy nuevo no me activillen a ver y bueno aquí estamos en el juego, ¿vale? vieron que sí funciona a ver, a ver, a ver y listo yo que estoy en creativo aquí están los otros que tengo puesto tenemos lo que es como el decocraft security craft y esto que es para la tumba cuando mueres ¿vale? y bueno está todo, está todo, está todo así que listo hagan esa vaina y a jugar ya quiero mostrar un poquito por acá para que vean lo que los chicos han hecho maracayate bueno, les voy a mostrarse más pero de esto de esto no se trata el video así que bueno no, no, no no nos alarguemos cortemos esta vaina mira, aquí mi ropa tengo perro, mira venga, nos fuimos no, mentira vamos a mostrar lo que hicieron los chicos no seamos rata no seamos rata que se lucieron todo, ¿eh? todo, todo, todo la casa de todo está brutal, ¿eh? papá yo le gozé un video aquí de todo lo de servidor, ¿vale? tenemos que ir a la tienda ¿quién es este? ah, este es el caso de cambio así que bueno arrivederci